Figueroa Gómez, de tenis a favor con la Morelos Que comience el espectáculo señores Que comience el espectáculo señores Ya cansado, pero hizo chico de ganas de poder presentar un espectáculo El esondo de Morelos sueña en hermandad con la gente del esondo de Michoacán Así es que señores y señores, esperando, sea de su completo agrado Que la gente, los ganaderos, la música calle Y tu señor nos llames allá contigo Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros Señor nos digas, dale puerta Fuera capas, fuera gente Vengan los capesales disvalientes que tu mundo le ha dado por buena Amén y que venga la diana Llega el paso para giletes y camaraderos a seguir ¡Andamos señores! ¡Acompañando el guapaño alegre, señoras y señores! ¡Listo la chispa! ¡Listo la sangre! ¡Prepárenme la fúrte, señores! ¡Vamos a ver aquí es a dónde se decide cómo venga listo! ¡Librecita la jugada los taqueros blancos de Cocoa Cruz! ¡Oye, dos pies de la gala, la pomoga, la perfil, la chispa! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, señores, cuento! ¡Cuenta en la sangre! ¡Sangra de calvilleta, muchacho, tratando de la pierna! ¡Alla, malla, malla! ¡Se duelo de poder, poder apriételo! ¡Apriételo, se ve! ¡Aaah! ¡Yo, yo, 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 Virgo! ¡No calmargo! ¡Y ninguno ya se meto, tira! ¡Se ve! ¡Aaah!